así que tú no quieres agua de agrillo y no sabes lo que te vas a faltar nada más por a por andar a pero está bien más para mí yo me la voy a comer todo esta agua rica agua de agrillo ay 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 mira nada más madre lo que te vas a andar comiendo sufrele no más aquí y en la cochinita pipil es una comida la verdad muy bueno los tacos por aquí no pues prueba lo primero para que digas mira el día y aquí los míos de arrachera déjate lo muevo este valió el verde si ese no marce por eso como le sufrimos aquí aquí en aranda salizó solía ya sabes mi hijita disfruto los tacos miren nomás saliente y con agua de agrillo que según a lia no le gustaba y miren miren pues ya me toca a mí de disfrutar este rico taco de arrachera ya me la arreglé de fin y cuando venga le tiene que poner el chilo este chilo está buenísimo muy bueno se los recomiendo al 100% y en esta ocasión prueben el de Arrachera pues riquísimo que está aquí el cochinito Pipil se lo recomiendo al 100% déjales enseño donde se encuentra para que no me reclamen después aquí está rumbo a Betania en la pura esquinita no te la puedes perder la verdad bien rico todo, ya lo he probado aquí antes y la verdad uno de mis favoritos yo soy Frankie Lopez y ahí estamos hasta la otra